Mientras tanto, en asuntos propositivos, reportarle que el gobierno de los Estados Unidos confirma a México un apoyo singular. Se trata de un programa del Departamento de Estado que busca preparar a los futuros líderes comunitarios. Claudio Rosco. 77 estudiantes de bachillerato de diferentes ciudades de México se preparan en Estados Unidos y Tijuana para formarse como líderes comunitarios. Estamos creando grupos de agentes que están convencidos de que son líderes y que pueden hacer un cambio en su entorno. Agentes de cambio que cuando regresen van a implementar proyectos. Jóvenes en Acción es un programa del Departamento de Estado de la Unión Americana y la Secretaría de Educación Pública de México. 500 jóvenes de todo el país enviaron su propuesta de proyecto comunitario a través de los cuales trabajarían con jóvenes en un entorno violento. Solo 77 fueron seleccionados, entre ellos Juan Gámez, estudiante de Monterrey con el proyecto Social Bases. La idea principal del proyecto de Social Bases era en un camión transportarnos a comunidades marginadas y ahí dar talleres. Entonces cuando nos seleccionaron para participar en Jóvenes en Acción nos dijeron que estaba muy bien pero que era muy peligroso por la inseguridad. Entonces lo que nosotros decimos es hacerlo en un lugar cerrado pero quedarnos con el nombre y la metáfora de un transporte si una vida mejor. La representante de Baja California es Meichen Lee con un proyecto de talleres culturales gratuitos para jóvenes en una colonia marginada de Mexicali. Lo que hacen desde pequeños es las drogas, el alcoholismo o simplemente ya no estudian y están por la calle vendiendo cosas y es algo muy doloroso ver cuando tienes una amiga en la primaria y luego años después los encuentras en los semáforos. Es enseñantes de organización, liderazgo, hasta cómo y de dónde obtener recursos para trabajar. El compromiso de cada equipo es llevar a cabo su proyecto por lo menos un año. Hemos podido saber que podemos ser mejores y no conformarnos con lo que ya tenemos, así para buscar más porque se puede conseguir más. A la preparación de estos jóvenes se destinaron 700 mil dólares. Este año se pretende dar oportunidad a 30 jóvenes más para llegar a 100. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.